con nuestros hijos, con las personas que más cerca están de nosotros. Y lo importante es que nosotros podamos hacer una reflexión profunda sobre nuestras relaciones interpersonales y que podamos ser transformados por medio de la palabra. En el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos la historia cuando Dios creó al hombre y la mujer. Y cuando revisamos el contexto de esta palabra nos damos cuenta que Dios dice que en primer lugar sacó de Adán, del hueso de Adán, de la costilla de Adán sacó a la que sería su amada. ¿Por qué sería que lo sacó, la sacó de la costilla de Adán? Porque el propósito de Dios era que entre Adán y Eva hubiese una excelente relación. El propósito también era que entre Adán y Eva y Dios hubiese una excelente relación. O sea, lo que Dios pretende, lo que siempre pretendió y siempre pretenderá es que nosotros mantengamos una buena armonía con las personas. En primer lugar, con las personas que más cerca están de nosotros. Paradójicamente, hermano, las personas que más cerca están de nosotros son las que más peleamos, son las con las que más discutimos, son las con las que más tenemos desacuerdos. Cuando el propósito del Señor era otro, es otro, porque sigue siendo el mismo. Que usted y yo tengamos una buena relación como hermanos en Cristo. Que usted y su amada tengan una buena relación. Que usted y sus hijos tengan una buena relación. Ese es el propósito original del Señor. Y entonces, hermano, ocurre, si usted lee el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, encuentra la forma como el diablo que Dios lo reprenda llegó y mediante mentiras hizo que esa excelente relación que había entre Adán y Eva y entre Adán y Eva y el Señor se rompiera. Justo es en ese momento cuando nacen las discrepancias, los desacuerdos, los pleitos, las contiendas, que venimos arrastrando y arrastrando y que, por supuesto, han traído mucho daño al mundo. Nosotros, para la gloria de Dios, que un día venimos a los pies del Señor y conocimos y seguimos conociendo de su palabra, tenemos las herramientas que nos puedan llevar a conformar relaciones verdaderamente fuertes. Creo que usted y yo deberíamos de revisarnos cuáles son nuestras actitudes como esposo o como amigo o como hermano, en la condición que sea. Pero deberíamos de analizar analizarnos nosotros primero y en base a lo que nosotros conocemos tomar acciones que nos lleven a mejores niveles. Quiero que venga conmigo al libro de Proverbios 17.9 y dice el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo. Indudablemente, hermano, la buena o la mala relación de nosotros, los seres humanos, está en función de cómo nos tratamos. si nuestra si nuestro trato hacia la otra persona es un trato amoroso, un trato afable, un trato bueno, lógicamente la respuesta que vamos a recibir va a ser en la misma medida. Si nosotros queremos mantener una buena relación con los demás, lo primero que deberíamos de ser es ser tolerantes. Deberíamos de tratar de ignorar los errores que otro comete. Pero ocurre lo contrario, desgraciadamente. Siempre sobredimensionamos los pequeños errores de los demás. y tratamos a otras personas como que si fueran menos que nosotros. La Biblia nos habla sobre esto y también nos da los pasos que nosotros deberíamos de seguir para mantener una buena relación. Y en el libro de Romanos 12, 13 se dice que esto es tener un concepto más alto de nosotros como el que deberíamos de tener. Cuando nosotros creemos que tenemos el derecho de gritarle a otro, de maltratar a otro, de ofender a otra persona, nos estamos creyendo que somos personas superiores a ellos y que tenemos el concepto de ser como lo dice la Biblia, de tener un concepto más alto del que deberíamos de tener. Bien, cuando nosotros adoptamos actitudes que tratan de minimizar a otra persona, hermano, es porque nuestros corazones están muy alejados uno del otro. Gritamos porque nuestros corazones están separados, están lejos. Pero cuando nuestros corazones están cerca, normalmente susurramos y muchas veces ni siquiera susurramos, sino con una mirada hablamos más que mil palabras. ¿Usted recuerda la mirada de Jesús cuando Pedro lo negó tres veces? Usted no estaba ahí, pero lo ha leído, lo ha escuchado, ¿verdad? Pero fue una mirada que transformó la vida de Pedro. Un hombre que estuvo al lado de Jesús, vio sus milagros, vio el poder, conoció quién era él, pero lo negó tres veces. Pero esa mirada fue revertida con, perdón, esa actitud de Pedro fue revertida con una mirada. Esa mirada cambió la vida de Pedro y fue tan contundente que esa mirada hizo que Pedro se quebrantara y se arrepintiera. Pero también hay miradas que causan daño. A veces cuando nosotros estamos enojados hermano y hacemos reclamos tendemos a echar miradas que afectan la vida de otra persona. Una mirada. o sea vea como nosotros a través de nuestra actitud a través de nuestro comportamiento pero sobre todo a través de las palabras que expresamos podemos hacer bien o podemos hacer mal. Yo conozco gente que con una palabra que recibieron hace muchos años atrás su vida fue marcada y hoy en día siguen recordando esa palabra que afecta sus vidas. Una palabra que usted le dieron en su niñez y que afectó su vida posiblemente la sigue recordando y le sigue haciendo daño. Pero también hay palabras que edifican que transforman y hay palabras una palabra puede haber transformado su vida ya sea que haya sido dicha a través de una predicación a través de un mensaje a través de una conversación con su hermano pero una palabra puede cambiar su vida y el propósito de Dios es que cambiemos para bien cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón vamos a ver a los demás como hijos de Dios ya no vamos a tratar de la misma manera como tratábamos antes cuando estábamos en el mundo creo hermano cuando yo escuchaba al pastor ahorita predicar él dijo muchas cosas que tienen relación con este mensaje que yo traigo para usted y que el señor puso en mi corazón y yo decía bueno esto me confirma que realmente el señor quiere cambiarnos el señor quiere darnos una palabra para reflexionar pero también para tomar la decisión de cambiar creo hermano que debemos de romper esquemas mentales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo deberíamos de romper cadenas que nos vienen haciendo daño desde hace muchos años pero deberíamos de serlo y luego seguimos leyendo la palabra y dice en proverbios 19 11 esto me gustó mucho dice la cordura del hombre detiene su furor escuche bien esto y su honra es pasar por alto la ofensa yo creo hermano razonablemente que ninguna persona reacciona mal cuando se le trata bien si alguien hermano relación actúa de forma irada o grosera cuando usted lo trata bien esa persona tiene un problema o tiene una cadena ancestral tiene algo un espíritu que puede estar afectando su vida pero no es normal reaccionar negativamente cuando se nos trata bien espero yo que esto nos nos haga pensar si alguna vez lo hacemos pero lo hacemos hermano lo hacemos a veces la persona con la que más cerca estamos nosotros es la que más sufre de estas situaciones que se presentan a veces nos tratan con mucho amor y nosotros reaccionamos de una forma negativa el amor y la generosidad producen los mismos resultados si nosotros damos palabra de bendición obviamente vamos a recibir palabra de bendición vamos a recibir una respuesta de bendición la biblia nos da algunos pasos hermano que nos indican cómo estar o poner o ponernos de acuerdo con los demás en Mateo 18 15 dice si tu hermano peca contra ti repréndele pero en este caso no se trata de que usted hacía el hermano hermano te reprendo en el nombre de Jesús no porque lo va a sentir mal la palabra reprender hermano es lo lo busqué es corregir pero vea dice viene de la palabra herediga alenzón no sé si se pronuncia de esa manera que significa convéncele pero dice adelante estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano mire que bonito está esto hermano si nosotros realmente estamos en comunión con Cristo Jesús si nosotros lo hemos albergado en nuestro corazón como el rey de nuestras vidas y si le pedimos al Espíritu Santo que sea él el que controle nuestra mente y nuestro corazón seguro que vamos a ver a los demás como verdaderos hermanos que a quienes amamos verdad que no sólo lo lo medio demostremos sino que el hermano sienta que verdaderamente usted lo ama que su amada sienta que verdaderamente usted la ama y que su amado sienta que usted verdaderamente lo ama todos por supuesto nos encanta sentirnos amados cuántos se sienten bien siendo amados gloria a dios por esos 20 amenes pero deberíamos ser todos todos deberíamos de anhelar tener una buena relación con todo con todo el mundo porque desgraciadamente hermano a través de las palabras nosotros podemos edificar pero también podemos destruir usted ve la situación que estamos pasando ahorita en honduras que es delicada y todo es consecuencia de eso todo es consecuencia porque unos se juzgan otros dicen cosas y no están no se ponen de acuerdo las guerras en el mundo se producen de la misma manera por estar en desacuerdo pero la destrucción también de los hogares se produce por esa misma razón por no estar de acuerdo quien entonces es el culpable de que esta situación se dé en el mundo es satanás que dios lo reprenda pero tenemos a un dios todopoderoso que es el que guía nuestros pasos a quien debemos de escuchar para que nuestros actos nuestras acciones sean consecuentes con lo que nos dice el señor a través de su palabra ese es el propósito esa es debe ser la aspiración de todos nosotros mantener una buena relación con los demás voy a hablarle de un aspecto no sé si tengo té aquí para echarme un traguito hermano porque está un poco mal de la garganta dice quiero hablarle del amor y la justicia para nosotros hermano la palabra amor y justicia son dos cosas diferentes pero la biblia me dice que dios es un dios de amor y también es un dios justo es un dios de justicia cuando nosotros hacemos un llamado de atención lo que hacemos es dar una advertencia y eso es parte del amor para usted que es padre y madre yo quiero decirle esto no confundamos hermano el amor con permisibilidad escuche bien esto le voy a contar una historia que ocurrió hace algún tiempo conocí a un joven de unos 17 18 años tal vez muy rebelde llegó al grado de sopapear a sus papás y cosas peores este niño en una ocasión iban de viaje y dijo yo quiero una coca cola pero quiero que me la compren allá hace 10 kilómetros atrás no pero aquí está la misma coca cola le dijeron la misma no yo quiero la que está allá y los padres se regresaron para comprarle la coca cola donde él decía luego se le ocurrió que quería un tomate pero lo quería del que había visto hace 5 kilómetros atrás le dijeron pero aquí hay tomates y mejores que los que visten no pero yo quiero aquel y en todo le complacían las consecuencias fueron terribles a veces hermano cuando nosotros somos muy permisivos con nuestros hijos sobre todo y los dejamos hacer lo que ellos su santa gana les da posiblemente estemos creando un problema hermano que nos va a hacer arrepentirnos o que lo vamos a vivir toda la vida y vamos a llorar recientemente estaba yo con mi amada en un banco y estaba una pareja joven con un niño con una niña creo y la niña dijo yo quiero agua y vino la mamá se sacó un pepe y le quiso dar el agua del pepe pero no yo quiero agua de aquella dijo señaló el botellón de agua vino el papá se levantó tomó un vasito con agua y se lo llevó se tomó el agua le dijo yo quiero más vino el papá se volvió a levantar fue a traer más agua y vino la niña y lo tiró al piso y empezó a hacer rabietas porque quería más agua y la mamá un poco avergonzada porque el banco estaba lleno de gente intentó salirse y no pudo porque la niña dijo yo quiero estar adentro y empezó a hacer rabietas y tuvo que regresar con la niña y siguió haciendo rabietas porque quería más agua hermano ese grado de permisibilidad deberíamos de tener cuidado con nuestros hijos deberíamos tener cuidado repito esto porque cuando sus hijos sean grandes y usted permite que hagan todas esas barbaridades usted va a tener serios problemas espero en el nombre de Jesús que aquí no haya ninguno que nadie tenga que soportarle las impertinencias a los hijos pero creo que vale la pena hermano que que nosotros recordemos esto aunque usted estas cosas ya las sabe y las vive diariamente y de repente usted está pasando situaciones que las conoce más a profundidad que lo que yo le estoy diciendo pero es bueno que lo sepamos la Biblia dice que al que ama disciplina y dice que azota al que recibe por hijo o sea la Biblia nos habla también en relación a cuál debe ser nuestra actitud como padres cuando los escribas le trajeron al Señor aquella mujer adúltera el Señor le dijo aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra y no quedó ninguno ¿por qué? porque todos eran pecadores todos eran pícaros todos eran largos pero cuando el Señor se quedó a solas con esta mujer le dijo ni yo te condeno esa fue una expresión de amor y luego le dijo ¿recuerda lo que le dijo a continuación? vete y no peques más esa fue una palabra de justicia esta es el ejemplo una manera impresionante en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo el amor y la justicia hermano son complementarias si nosotros damos amor consecuentemente seremos justos quiero hablarle a continuación del poder de la palabra proverbio 18 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua las palabras hermano no son más que las expresiones de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos pero tienen un gran poder para construir y también un gran poder para destruir la mayoría de las veces nosotros no medimos el impacto de nuestras palabras a veces decimos cosas sin pensar no nos ponemos no reflexionamos no medimos el daño el daño o el bienestar que vamos a provocar en la otra persona creo que el secreto hermano es que pensemos antes de hablar si nosotros pensamos lo que vamos a decir vamos a ver el impacto también que vamos a provocar la idea del señor es darnos la sabiduría para que a través de nuestras palabras nosotros seamos luz en esta tierra para que a través de nuestras palabras nosotros podamos dar buen consejo en vez de malas palabras con la palabra buena con la palabra edificante nosotros podemos cambiar la vida de otra persona pero con una palabra que dañe el corazón de otra persona le podemos marcar para toda la vida creo que todos nosotros más de alguna vez recibimos una palabra ya sea de nuestros padres o de nuestra esposa o de alguien que amamos mucho pero que esa palabra marcó nuestra vida y cuesta cuesta realmente duele cuando viene de una persona que uno ama duele mucho pero cuál es el camino hermano el camino es ser reflexivo ser prudente ser misericordioso a veces y no tratar a los demás con groserías no tratar a los demás como que si fueran esclavos nuestros deberíamos de hacer el esfuerzo por dar lo mejor de nosotros y lo damos a través de las palabras no hay otra forma las palabras construyen y también destruyen las palabras son como una ventana abierta para recibir las bendiciones del señor pero también las mismas palabras las palabras malas pueden ser como un muro difícil de escalar y difícil de saltar al otro lado hermano yo creo que esta mañana deberíamos de pensar como es mi actitud en primer lugar con mi esposa con mis hijos y con todos los que están cerca de mí porque yo lo experimento siempre no tengo ningún problema con las demás personas no sé si usted pero que no pero generalmente no tenemos problemas con los demás con quienes más tenemos problemas es con los que están cerca de nosotros sobre todo la mujer o el marido verdad desde el hermano Luis que él conoció a un amigo que hincaba a la mujer han escuchado eso pero que como la hincaba porque lo buscaba debajo de la cama hermano no esperemos que hincara nuestra mujer verdad con nuestras actitudes sino que tratemos de mantener una vida en paz llena de gozo de alegría que podamos disfrutarnos verdaderamente como familia es hermoso realmente disfrutarnos como familia yo quiero decirle yo glorifico al señor por eso hace muchos años atrás yo le he compartido esto mi actitud hacia mis hijos era muy muy rígida extremadamente rígida pero un día me di cuenta que con esa actitud de rigidez que yo practicaba lo que hacía era alejar a mis hijos y lo estaba logrando pero un día rectifiqué dije yo no es posible que yo pueda perder a mis hijos y empecé y cambié mi actitud hacia ellos empecé a abrazarlos empecé a tratarlos como tal como hijos que amo y por supuesto la actitud de mis hijos también cambió yo glorifico al señor porque hoy en día somos buenos amigos bendito sea el señor nos tratamos a mis hijos mi hijo varón tiene mi hijo mayor tiene 35 años acaba de cumplir ahorita el 3 de diciembre y yo cuando lo encuentro lo beso como amor porque es mi hijo y me da gusto hacerlo y que lindo es que los hijos también lo traten a uno con amor y con respeto pero usted siembra usted cosecha lo que siembra verdad y también podemos rectificar nuestras vidas hermano si hoy usted tiene una mala relación con alguien hoy puede ser el momento para que usted cambie su vida para que usted diga hoy voy a tomar la decisión de cambiar hoy quiero ser diferente hoy quiero ganarme a esta persona no quiero seguir lejos de ella quiero ganármela quiero amarla porque amar hermano es una decisión no confundamos que el amar es un sentimiento se convierte en un sentimiento cuando está en el corazón pero mientras tanto es una decisión que usted y yo tomamos de tal manera hermano que la palabra la palabra es el vínculo que nos une pero también la palabra puede ser la razón que nos aleje proverbios 18 4 dice aguas profundas son las palabras de la boca del hombre repito aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría en otras palabras el necio habla sin pensar pero el que habla con sabiduría es como un arroyo que rebosa el éxito de una persona hermano en sus relaciones interpersonales depende muchísimo de las palabras que usa y como las usa como lo dice el tono de la voz que emplea los gestos los gestos de nuestro rostro nos hacen o agradables o despreciables hermano usted se ha visto el espejo cuando está enojado feo hermano se ha enojado más feo como que dice más feo dice la pastora que parezca cara en nudo así se ve somos feos hermano pero cuando usted sonríe demuestra lo contrario demuestra ser una persona agradable una persona que dan ganas de estar cerca de ellos una persona que sonríe una persona que da lo mejor de él hermano se gana también esa misma impresión cuando usted trata bien a los demás los demás también lo van a tratar bien a usted la interrelación debemos de ser hombres y mujeres que nos preocupemos por vivir bien por vivir en paz en armonía que nos amemos verdaderamente unos con nosotros que seamos como una fuente de inspiración para otros que seamos un testimonio yo aquí veo parejas que son como un reto como un desafío para mí cuando los veo la forma tan linda como se tratan se abrazan están juntos ese es el mensaje que nosotros deberíamos de dar siempre a los demás así como nosotros amamos a nuestros hijos amamos a a la mujer que Dios nos dio o al hombre que Dios le dio así deberíamos de ser siempre en todo recuerde que el Señor no está lejos hermano la venida del Señor está pronto y debemos de aprovechar el tiempo que nos queda aquí en la tierra para dar lo mejor de nosotros para dar amor para que los demás puedan ver en usted el ejemplo para la vida de los demás usted puede ser un ejemplo pero un ejemplo para bien un ejemplo para ser admirado no para ser despreciado hermano cuando la palabra dice aguas profundas nos ilustra lo delicado que es decir algo las palabras tienen un poder misterioso pero real por eso dice la Biblia que la palabra tiene poder porque efectivamente tiene un poder misterioso que no lo entendemos pero que si la palabra produce un efecto y el efecto puede ser bueno si la palabra por supuesto es buena pero el efecto es malo si la expresión es mala y marca desgraciadamente hermano marca el que da la palabra no mide el impacto pero quien recibe la palabra lo guarda para siempre en su corazón yo le he contado cuando mi hijo mayor tenía tres añitos él me cuenta yo no me acuerdo que dejó caer el control remoto y por eso yo no sé que le dije y lo 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 hermano mi hijo tenía 12 años y una reunión que tuvimos entre hermanos en San Pedro el siervo le dijo Héctor Héctor Octavio el señor me está diciendo que tú tienes un resentimiento con tu papá y mi hijo empezó a llorar dijo sí cierto yo guardo un resentimiento con mi papá por esta y esta razón yo no me acordaba hacían 10 años atrás que me iba a acordar pero a él nunca se le olvidó y esa tarde por supuesto yo me tiré a los brazos de mi hijo le dije perdóname papá y dije yo nunca más vuelvo a maltratar a mis hijos nunca más y lo cumplí por eso ahora somos amigos por eso ahora nos tratamos bien vea usted como el impacto de una palabra el impacto de una acción suya negativa puede afectar tanto a otra persona pero Dios nos da el poder para cambiar si nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Cristo si decidimos que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas si decidimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente y nuestro corazón por supuesto que nuestros actos tienen que ser buenos aquí mismo lo dijo un siervo hace unos meses atrás cuando actuamos de acuerdo a la carne seremos avergonzados pero cuando actuamos de acuerdo con el Espíritu tendremos éxito dejemos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas dejemos que sea Cristo Jesús en nuestro corazón y nuestra actitud va a ser diferente nuestros actos van a ser diferentes y los resultados que obtengamos van a ser diferentes amémonos como Dios quiere que nos amemos el plan original del Señor fue que entre nosotros hubiese amor armonía en Salmo 133 si no mal si no mal si no mal recuerdo dice cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía y más adelante dice será como el óleo que es óleo aceite que otra cosa unción será como la unción que se derrame sobre la cabeza y descienda al borde de las vestiduras y luego sigue hablando de bendiciones es un Salmo creo que el más pequeño de los Salmos que tenemos en la Biblia creo que apenas son tres versículos ahí está ahí está bien dice desciende sobre la barba la barba de oro y baja hasta el borde de las vestiduras ¿para qué? para bendecir esa unción bendice esa unción transforma esa unción nos da vida y nos da paz ese debería ser el anhelo de nuestro corazón pero ¿cuál es la condición? que vivamos juntos en armonía gloria a Dios le da palmas al Señor bendito sea el Señor no sé cómo estoy con el tiempo pero a mí me dijo el pastor denle viaje hermano así que yo soy obediente ¿verdad hermana? tengo un último punto aquí que yo creo que es importante que lo abordemos y se trata sobre la crítica la crítica hermano es muy común entre nosotros es algo así como como el aceite de resino usted lo ha probado sabe como a una patada en la chimpinilla ¿a usted le han pedido una patada en la chimpinilla hermano? es feo eso hermano yo tomé aceite de resino por eso lo digo yo fui amático cuando era niño y mi mamá como buena madre me daba aceite de resino y para quitarme el mal sabor del aceite de resino me daba cerveza gracias a Dios pero ¿por qué le digo que gracias a Dios? porque me costó aprender a tomar cerveza gloria a Dios el aceite de resino es feo para tomarlo pero es fácil de recetarlo así es la crítica es muy fácil de criticar a los demás pero le tengo una buena noticia hay dos clases de crítica la crítica buena constructiva que es aquella que tiene como propósito hacer una evaluación objetiva razonada de cierto asunto buscando mejorar el asunto esa es la crítica constructiva pero la crítica mala la crítica destructiva es aquella donde la persona lo ve todo negativo se tiene a señalar cosas pequeñas para redimensionarlas las cosas malas esa es la crítica negativa eso es lo que nosotros no deberíamos de hacer valoremos las cosas buenas hagamos cosas buenas y haremos también tendremos resultados buenos hermano es indudable hermano que todo lo que hemos hablado usted lo conoce muy bien porque lo vivimos día a día de repente usted lo conoce con mayor profundidad que la forma como yo le he hablado porque es es común en todos los seres humanos tenemos que interrelacionarnos y nos interrelacionamos bien o mal todo depende de la decisión que nosotros tengamos hay gente hermano que es muy dada la crítica los conoce algo aquí no hay gracias a Dios pero hay gente que todo lo critica lo bueno tratan de convertirlo en malo hay gente así pero son malos hábitos que debemos de romper si nos acostumbramos a hacer cosas buenas cosas agradables de repente se nos va a ser más fácil entonces seguir diciendo lo bueno y edificando transformando y construyendo hermano todo lo que hemos hablado lo hacemos todos los días pero el fin de este mensaje hermano es Cristo Jesús si usted le entrega su vida al Señor si usted hace del Señor su Rey su Amado su Director su Consolador si usted hace de nuestro Señor Jesucristo su Amigo entonces Él va a ser el que va a transformar su vida es el único que tiene el poder de cambiarnos a veces a veces ni nosotros mismos somos capaces de cambiar malos hábitos o malas costumbres pero si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor el Señor va a ser de nosotros el hombre o la mujer que Él quiere que seamos yo quiero invitar a los hermanos de alabanza creo que estamos en buen tiempo y vamos a salir a las 10 pero son las 12 buen tiempo para que nos inviten a almorzar bien hermano una vez más el mensaje final entreguemosle nuestro corazón al Señor entreguemos nuestras actitudes al Señor hagamos de Cristo la persona con que siempre vamos a estar pero vamos a estar con Él para hacer el bien para hacerlo mejor hagamos del Señor hermano ese amigo personal que día a día nosotros buscamos buscaremos su rostro para que a través de su presencia nosotros podamos ser luz y sal de la tierra le recuerdo el propósito original del Señor fue que hubiese una perfecta armonía entre nosotros pero también una perfecta armonía entre nosotros y el Señor el enemigo es el que trata de cambiar ese esquema Él es el que quiere transformar lo bueno en malo cuando Adán y Eva estaban sin haber pecado en el huerto del Edén tenían todo lo tenían todo pero lo más hermoso que tenían era la comunión con el Señor Él hablaba con ellos se gozaba con ellos y Adán y Eva también disfrutaban su vida de una manera impresionante porque no había necesidad de pedir perdón porque no existía el pecado era completa paz era completo gozo pero su vida fue cambiada desde el momento en que el diablo llegó a romper esa buena armonía que Dios había diseñado para ellos y por supuesto ese mismo diseño es para nosotros yo le invito hermano esta mañana para que si hay algún alguna marca en su corazón si hay algo que en su vida lo ha afectado si una palabra en el pasado fue vertida contra usted y esa palabra lo marcó para siempre yo le invito a esta mañana para que usted perdone en primer lugar a la persona que mediante una palabra transformó su vida pero si usted recuerda también que a través de una palabra usted afectó a otra persona puede ser un hijo puede ser su esposa no sé quién es el momento hermano en que usted se levante le pida perdón al Señor si usted está libre de pecado hermano gloria a Dios si a usted no le ha ocurrido nada que haya afectado su vida hermano gloria a Dios pero si una palabra marcó su vida es el momento en que usted venga a los pies del Señor arrepentido le pida perdón usted pida de perdón también a la persona que dañó o perdone la persona que lo dañó con una palabra a veces no medimos el impacto el impacto negativo anoche mientras cenábamos con mi esposa conversábamos y hubo un momento en que ella me dijo una palabra esa palabra me impactó pero hoy en la madrugada el Señor me levantó muy temprano y lo primero que hice fue perdonarla probablemente ella no sabe la palabra que me dijo pero que marcó mi corazón pero lo importante es que yo me sentí libre la libertad no tiene precio hermano la paz no tiene precio los buenos resultados hermano son producto de nuestras decisiones este es el momento hermano que usted puede levantarse y decirle Señor guardo un resentimiento probablemente de que usted era un niño yo vengo a limpiarme esta mañana voy a pedir a los ancianos que me ayuden a administrar a los hermanos porque sé que hay mucha necesidad necesitamos una palabra de aliento a veces necesitamos algo para que transforme nuestras vidas necesitamos el aliento de vida que solo Dios nos puede dar yo sé que esta mañana si verdaderamente escuchamos la voz de Dios si obedecemos esa voz que solo quiere hacer de nosotros nuevas criaturas le garantizo que su vida va a ser transformada su vida va a cambiar hoy es el día que Dios quiere transformarle hoy es el día en que Dios quiere hacer de usted una nueva criatura vamos a adorar al Señor y mientras le adoramos hágase una revisión usted mismo revise su alma su corazón en que te estoy fallando como he ofendido a otros como he impactado a otros negativamente lo que hoy el Señor nos está diciendo es que a través de nuestras palabras impactemos pero impactemos para vivos no para mal de ti ser Padre te damos gracias con corazones sinceros por estos por estos hermanitos y hermanitas que han venido a limpiar su corazón gracias y de adoración por darnos que a todos que a todos te adores porque tú eres rey de reyes porque tú eres rey de reyes y Señor y Señor de señores tú eres digno que todos que todos te adores queremos queremos adorarte Señor bendito queremos glorificar tu nombre esta mañana venimos ante ti Señor con corazones sinceros que nos te alabanza y te alabanza y te alabanza venimos ante ti Señor con corazones sinceros que nos te alabanza y te alabanza y te alabanza y te alabanza porque tú eres rey de reyes y Señor de señores tú eres tú eres digno de todos de amores porque tú eres rey de reyes reyes y Señor de señores tú eres tú eres que todos te adores reyes oh gracias un tiempo de oración un tiempo de escuchar palabra y recibir palabra un tiempo de gozo un tiempo de paz padre llévanos llévanos queremos estar en paz en armonía contigo bendícenos llévanos con bien y démosle un buen pero un buen aplauso al Señor esta mañana deseo de pedir adiós